Llegamos a Vegadeo. Estos días vamos con otro ritmo, así que todo lo veo deprisa. Ya veré si volvemos por aquí en otro viaje. Puedo contaros que tienen un paseo junto al río, donde hay más peces de los que he visto nunca juntos fuera de una piscifactoría. Y que según el cartel que mires, el nuevo o el viejo, está a 18 o 19 kilómetros de Taramundi. También tienen un folleto con 7 rutas en coche por la zona. Llegamos a Castropol. Estamos enfrente de Ribadeo. Todos con sus playas, pero es que no está el tiempo de baño. El pueblo está chulo, con su puerto, su paseo, ermitas, iglesias y sus casas señoriales. Su puerto es muy bonito, con sus barcos de madera súper cuidados. Menudo trabajo se deben dar. Como curiosas, estas cabezas de jíbaros en una iglesia. A mí me lo parecen. Y este perro, que debe ser de la pescadería, porque está aparcado en su vado. Nos vamos a Tapia de Casariego. Un pueblo muy bonito, pero para mi gusto muy turístico. La zona del puerto tiene muchos bares y tienen un paseo por los acantilados muy bonito. Tienen faro y parece que muchos surferos les han hecho un monumento y todo. Hay un parque por los acantilados con cañones, anclas y sitios para sentarte a disfrutar. Tienen una piscina en el mar. Algo curioso. Supongo que se llena y vacía con las mareas. La playa es muy bonita, pero un día más, ganas de bañarte es que no entran. Parece un lugar estupendo para pasar un día de playa. En mis redes sociales ya la visteis. De aquí salió. La primera salamandra que me encuentro en mi vida. Muy curiosa. Nos despedimos del pueblo y por fin sale algo de sol. A ver si me lleva Paco a dar un paseo. Vamos a ver unos acantilados en Punta Mirallos, dando un paseo por el bosque. Las vistas son muy chulas y el sitio merece la pena, aunque solo sea para disfrutar del paisaje. Pero allí también tenemos el jardín de camarada. Un sitio difícil de explicar. Una mezcla entre arte y síndrome de diógenes, pero el dueño muy simpático. No puedo explicarlo muy bien, así que mejor id a verlo y me contáis lo que os parece. Seguimos marcha. Menudo ritmo llevamos. Os espero en la próxima. Besis.